Y la falsificación de cables eléctricos es una grave problemática que va en aumento. La preocupación radica en los problemas de seguridad para los usuarios y las pérdidas económicas para el sector energético por la comercialización de este tipo de cables no certificados en el mercado. La falsificación de cables eléctricos es una de las actividades ilegales que más ha incrementado en el país. Según cifras entregadas por la Cámara Colombiana de la Energía, se estima que la DIN incauta una gran cantidad de material del sector eléctrico que pretende ingresar al país de manera ilegal, lo que representa cerca de 60 mil millones de pesos al año, muchos de ellos de mala calidad y que se estarían comercializando en las calles de Cali. Lamentablemente se extiende el comercio de estos productos ilegales, a veces va creciendo en algunos puntos de algunas ciudades, pero creo que es compromiso de todos trabajar para frenar esas prácticas ilegales que son muy nocivas para la sociedad. Este tipo de cables falsificados amenazan la seguridad de los usuarios, generando en muchas ocasiones graves emergencias como incendios. Se están colocando productos en el mercado que al final van a generar un cortocircuito y consecuente incendio. Cada cinco días fallece una persona debido a un accidente eléctrico que pudo ser ocasionado por un elemento eléctrico que no funcionó como debía funcionar o una mala instalación eléctrica.